Hola amigas, amigos, amigues, ¿qué tal? Estamos aquí en las instalaciones de rectoría con su programa desde el centro. El día de hoy tenemos a nuestro invitado Alexis, ya nos había acompañado con anterioridad platicándolos de Merli y hoy nos va a hablar del mundo de Sofía. Cuéntanos un poco Alexis. Hola Tori, hola a todos. Pues sí, precisamente ya en una cápsula anterior tuve el gusto de hablar acerca de la filosofía, pues a mí me apasiona la filosofía. Entonces hoy les vengo recomendando este libro del mundo de Sofía de Justin Gordon. Este libro es una adaptación que nos permite a aquellos que queremos introducirnos a los estudios de la filosofía a verla desde un aspecto no tan teórico, no tan tedioso, sino como una novela. Aquí no nos gusta la novela, ¿verdad? Las novelas a veces son como que intrigantes, nos ayudan a acercarnos a lo desconocido. Y qué mejor hacer esta adaptación del mundo de Sofía en la cuestión filosófica. Precisamente platicaba yo con Tori en el primer capítulo que ella está introduciéndose para su trabajo de investigación, veíamos a los filósofos de la naturaleza. De la naturaleza o también los famosos llamados naturalistas. Aquellos que buscan dar pues un concepto del origen a través de los elementos naturales, ¿no? Y como tú lo veías, Tori, a la vez como que cuesta adentrarse, ¿no? Así es, es un poquito compleja la trama, pero como es novelesca, como es una novela, te va como acá adentrándote, es el ganchito, ¿no? Como para que sigas leyendo, ver qué es lo que pasa con Sofía y esta introducción que tiene en la filosofía. Sí, y principalmente, ¿no? Ver cada concepción de cada filósofo, ver bajo qué concepto lo tiene, pero principalmente ver cómo existe una articulación entre ambos, ¿no? Y todos llegan al mismo, a la misma situación, por ejemplo, el argé, ¿no? Dar una explicación del porqué de las cosas o cómo surgen, ¿no? Y ahí comienza, a lo mejor, el conocimiento empírico, pero también ya se va consolidando la cuestión teórica, ¿no? Entonces, pues, es algo que recomiendo a mi persona, que quien guste o tenga ese interés o diga, ¡ay, la filosofía, qué aburrido! Créanme lo que mediante esta novela van a poder adentrarse, conocer más a fondo y, sobre todo, tener un gusto por, porque como lo dice, ¿verdad? Etimológicamente, la filosofía es el amor al saber, a la sabiduría. Muchas gracias, Alexis. ¿Qué nos darías para completar esta pequeña cápsula para que los lectores adentren y lean el mundo de Sofía? Pues, me quedaría con la frase que dice Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Eso es querer descubrir más allá, ¿no? De lo que ya sé. Muchísimas gracias, Alexis. Gracias, Tori. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego.